El caos por el tráfico vehicular es el diario vivir en nuestro país, pero una de las cosas que más afectan es cuando nos estacionamos mal. Hay leyes que regulan eso, pero autoridades que ya cansados se hacen de la vista gorda. Ahora se inició un proyecto que en pleno siglo XXI, en un país donde supuestamente es desarrollado, uno pensaría por qué hacer ese programa piloto cuando lo que debe hacerse es cumplir la ley y punto, y educar a las personas sobre eso y punto. Pero bueno, lo importante es que se está haciendo algo y las personas de inmediato, cuando perciben que las autoridades están olfateando y sobre todo accionando, pues entonces corrigen lo mal que hacen. Y esto lo vamos a demostrar con el trabajo que hemos hecho sobre este nuevo proyecto de Parquéate Bien, cuál ha sido el resultado y la cantidad de personas que han sido multadas, otras personas que piensan que es ilegal lo que se está haciendo. Bueno, bueno, como todo, cuando comienza a hacerse algo, mucha gente comienza como a criticar, pero vamos a poner el punto sobre la i en algunos de los cuestionamientos de esta situación. Me parece un poco cómico, Hugo, que a esta altura del juego tengamos que hacer plan piloto para que la gente no estacione mal. Para evitar que la gente se sienta atropellada, aunque ya está violando la ley, lo que estamos llevando es un ciclo. Ahora, este es un ciclo que no se va a detener. Parquéate Bien es una iniciativa del Instituto Nacional de Tránsito y Transporte Terrestre, INTRAN, en conjunto con la Alcaldía del Distrito Nacional y la Dirección General de Seguridad, Tránsito y Transporte Terrestre, DIGC. Se inauguró la primera etapa con 13 calles, todas en el Distrito Nacional, específicamente en Piantil. El objetivo es desarrollar acciones a favor del reordenamiento del tránsito, pero para pasar de la teoría a la realidad, decidimos ir con nuestras cámaras y verificar personalmente todo el proceso de la operación. Comenzamos con el recorrido por algunas de las vías donde se está ejecutando esta primera etapa. Lo hicimos precisamente en una de las seis grúas que se están utilizando para remolque. Estamos aquí en la grúa. Vamos a ver cómo remolca una cosa. Hola, Giancarlo, ¿verdad? Nos explica el operador que para encontrar los vehículos hacen un patrullaje a que se les unen los oficiales de la DIGC, que con su conocimiento en leyes de tránsito le han enseñado cuáles vehículos deben fiscalizarse y remolcarse. ¿Cuántos has remolcado tú hoy? Algunos seis o siete veintiños. Hemos estado un poquito lentos. ¿Por qué? Realmente las calles que ya hemos fiscalizado días anteriores... Ya no se estacionan. Ya los ciudadanos han empezado a entender que deben de obedecer las leyes. Entonces, vemos personas que ya se están estacionando en los lugares correctos, que anteriormente se ha mencionado, para que tengan el privilegio de que no se le puedan remolcar su vehículo. Bueno, privilegio. Vamos a morar a lo de esa forma. Aquí la fórmula mágica para evitar el remolque es seguir las indicaciones. Pero, ¿cómo se identifica el lugar donde está prohibido estacionarse? Pudimos ver una X en los espacios de la calle Marcando, donde no debe dejar su vehículo estacionado. Hugo Veras nos explica mejor, pero la verdad es que no entendíamos bien. En este caso, no estoy viendo ninguna señalización aquí, ninguna X, nada. Porque se establece en un solo lado de la vía donde se puede parquear. Y eso está por ordenarse en el ayuntamiento. Pero entonces, ¿se pone en la X ahí? Y yo no sé que al frente... Tú tienes la X aquí. Ven a ver para que veas cómo está. No estoy entendiendo esto. Tú tienes un solo lado de la vía donde te puedes parquear. A este lado no te puedes estacionar. Te tienes que estacionar al otro lado. Y ahí está la señalización. ¿Dónde no te puedes parquear? ¿Dónde está la X? ¿Dónde no está la X sí te puedes parquear? Para evitar, por ejemplo, el bloqueo de la entrada de los residenciales. Pero eso está perfecto. Lo único que está en los residenciales, pero no está aquí. ¿Cómo yo sé que en esta zona no me puedo parquear? Porque es a un solo lado de la calle. Y yo sé cuál lado es cuando veo... Cuando está la señalización, porque está señalizado. Que en ese punto no. En ese punto no. Pero lo demás sí. En el otro punto no, exactamente. Y te lo vas diciendo. Tienes las rayas aquí donde sí. Bueno, pero no te además pones aquí un letrerito. Lo primero que debe haber es un gran plan nacional urbano de señalización. Porque lo que no está prohibido, está permitido. No tenía un letrerito en la estación. Yo como ciudadana nunca me he estacionado donde hice no estación. Es por el miedo a que me vayan a llevar el vehículo. Vi el anuncio. Me asesoré de que no estuviese un no estacionar. Y para el vehículo ahí no sabía que no estaba ahí. Porque estaba fuera de mi derecho. Tienen ustedes ya el plan bien establecido de la señalización y los demás puntos que vean como débiles ahora en ese plan. Claro, y corrigiendo. En el mismo plan Peloto vamos corriendo. Uno va aprendiendo dentro del proceso y la gente va a ir conociendo el proceso también. Durante esta primera etapa del plan han sido retenidos 121 vehículos, de los cuales 98 fueron entregados. Los vehículos son llevados al siguiente punto, un parqueo que está ubicado en la avenida Tiradentes 17, en Naco. ¿Por qué este sitio? ¿Por qué un parqueo privado? Bueno, este parqueo es parte de la red de parqueos de una institución o un grupo de agencias gestoras de parqueos privados, que se llama GEMOF. Esta agencia hizo un acuerdo con la alcaldía del Distrito Nacional con procura de gestionar espacios de estacionamiento en el Distrito Nacional para darle mayor facilidad a la gente de que puedan ubicar sitios de espacio en el polígono central principalmente. Bueno, hay una caja de que el hecho de que tengan que venir a un sitio privado a pagar, ya que se paguna mucho, también tener que pagar por un sitio privado. Hay diputados que entran en duda. Sí, sí, claro. En la actualidad, para muchos amigos diputados que sepan que no se está cobrando ni la grúa ni el parqueo. La gente lo que está pagando es su multa aquí y están viniendo a retirar su vehículo y todo aquí en un sitio céntrico para que no tengan que ir al conocido canódromo o tengan que ir a la independencia y también que sea en zona cercana a donde se está renovando. Sí, ellos no nos pagan eso. Lo pagamos entonces todos nosotros. Encima ellos se parquen mal y nosotros tenemos que pagar la grúa y el estacionamiento. No, no. Como es un piloto, esto se está haciendo como una gestión colaborativa entre todas las instituciones. Uno de los autores de la ley 63-17, el diputado Tobías Crespo, tiene muchas quejas sobre este proceder, sobre todo cuando dice que se viola la ley de tránsito con la retención de los vehículos. Y la ley establece 96 sanciones. Solamente 5 están en la retención del vehículo. Se lleva un vehículo a un centro de retención, está violando dos derechos fundamentales establecidos en la Constitución de la República. Uno es el derecho a la propiedad. Nadie se puede llevar un vehículo que no es tuyo. A mí me preocupa mucho por este diputado que es un gran amigo y como dices que es creador de la ley, pero cuando tú desconoces a veces lo que crees, entonces uno se preocupa incluso de quiénes se están legislando, quiénes están creando las cosas. Porque esta ley 63-17, en el artículo 237 dice lugares prohibidos para estacionar o detener un vehículo. Los conductores no podrán estacionar o detener un vehículo en las vías públicas en forma tal que se escribe u obstruya el libre tránsito cuando por circunstancias excepcionales sean lugares que hagan difícil o que tengan riesgo a influir el tránsito. La ley 63-17 dice dos cosas para el parqueo inadecuado. El pago de la multa y la reducción de los puntos en la licencia de conducir. Las únicas dos sanciones que tiene un conductor que parquee su vehículo en un sitio que está prohibido. Pero incluso, como esta misma persona dice, el artículo 242 es muy explícito diciendo la remoción de vehículos estacionados en lugares prohibidos y estos vehículos estacionados en violación a lo dispuesto por la ley están sujetos a ser removidos por un agente de la DGC como se está haciendo en este momento. Este es uno de los parqueos y en unos 30 minutos vimos llegar varios vehículos, grúa tras grúa, que se movilizaban bastante rápido y sin parar, lo que evidencia el grave problema de la conducta vial que hay en el país. Insistiendo un poco más en lo que establece el diputado, dice que él está de acuerdo con que se aplique la ley, pero entiende que eso de la grúa y del estacionamiento es una forma de privatizar. Que a lo que pasó en Santiago que pusieron los parquímetros y no funcionaron, es la idea de privatizar y de beneficiar el negocio privado. No, todos los parqueos que hay en la ciudad, en este caso del Distrito Nacional, todos los parqueos son privados. Aquí todos los parqueos que están actualmente, usted paga una tasa por estacionarse en esa área. Hay un acuerdo con AGMOS para la gestión de espacios, pero lo que se busca con esto es la inversión del capital privado para los espacios del parqueo y que la gente pueda tener oportunidades para poder estacionarse en esos puntos. No es un tema de privatización. Está muy bien porque es una forma, una iniciativa de cómo organizar la ciudad. Y realmente el entaponamiento y el aglomeramiento de vehículos es un problema del cual yo no voy a ser más partícipe. En otros países se hace como lo estamos haciendo. En la ciudad de Miami, por ejemplo, hay empresas por sectores que van y tienen su parqueo privado porque hay una normativa de la ciudad y la gente paga la multa, paga la grúa, paga el estacionamiento. En muchos países. El asunto es sencillo. Por ley uno debe parquearse bien. Y a estas alturas del juego, un plan piloto para los fines pareciera ponernos en reversa. Pero sin lugar a dudas, una iniciativa es mejor que nada. Como ciudadanos, hay que estar atentos a las indicaciones para que en calidad de conductores, parquéate bien, sea un consuelo y no una pesadilla. Gracias.